Amigos de Azita Ames, bienvenidos a un nuevo video en el canal, estamos con el Azita Patch versión 21-22 Así que espero que todos lo puedan disfrutar, antes de comenzar como siempre dejar un buen me gusta Suscribirse al canal si no lo hicieron, activar la campanita para estar atentos de todas las notificaciones de los videos que subimos al canal Voy a hacer un breve resumen de todo lo que se viene en este nuevo patch y después vamos a pasar a la instalación que tampoco es muy complicado Bueno, se han cambiado todas las imágenes del menú, acá las pueden ir viendo, igualmente está mi cámara ahora así que no se van a apreciar Pero ustedes pueden ir recorriendo distintas imágenes y lo más importante, se han actualizado los equipos de todas las categorías menos los sudamericanos Aquellos equipos que son de Colmebol, que ustedes ven acá, no están actualizados, por lo tanto no me digan por qué falta tal jugador porque no están actualizados Se vendrá en futura actualización, si se actualizaron todos los de la Liga Profesional, los de Primera Nacional, Bmetro y Primera C Está todo actualizado y se agregó en este parche, atención, el equipo del Chelsea El Chelsea que es el último campeón de la UEFA Champions League para poder jugar un Mundial de Clubes Y se agregó el PSG que es el equipo de las estrellas ahora mismo, por lo tanto también tenemos al PSG con todos los jugadores actuales Eso está todo actualizado Bien, si nos vamos a Liga Argentina, bueno, acá como expliqué recién, está todo actualizado Se agregaron muchas face en HD Para que ustedes estén tranquilos de que se instaló bien, se van a tener que ir, por ejemplo, a River o a Boca En River les tiene que aparecer Tomás Galván con esta face Si está esto, significa que está perfecto Y de último momento se fueron agregando muchas face Con tatuajes en HD Un ejemplo es la de Carrascal Pero bueno, esto se lo dejo a ustedes para que vayan recorriendo Porque la verdad que está muy pero muy bueno Están todos los equipos, así que ustedes pueden ir recorriendo y visitando No se han agregado equipos nuevos en cuanto a Liga Ya que no hubo ningún ascenso ni descenso Eso va a ser para el próximo parche En caso de que haya ascensos y descensos Bueno, eso es lo que tiene que ver Con el tema Option File Tema juego Esto lo explico rapidito y ya vamos a explicar la instalación Se solucionó el tema del kit server ¿Qué pasó con el kit server? El juego se cerraba muy rápido, ustedes recordarán Y de esta manera se impedía que lo podamos disfrutar Bueno, lo que pasó era que había un par de valores, datos Que había que cambiar, que corregir Se hicieron esos retoques y ahora el kit server funciona perfecto ¿Esto va a indicar que nunca se va a cerrar el juego? No, se puede cerrar Pero no se crashea como antes Sobre todo en el menú, el menú funciona perfecto Y después, cuando jugas partidos se crashea muy pocas veces Si seguís los pasos que te voy a decir para instalarlo Casi casi que no se te va a crashear nunca Así que bueno, vamos a pasar a la instalación No los voy a aburrir más Y a partir de acá les voy a explicar paso a paso Cómo instalar el setup patch 21-22 Bueno chicos, vamos a pasar a la instalación Ustedes lo que van a tener son Los tres archivos principales Uno se va a llamar setup El otro se llama bin 1 y bin 2 Están comprimidos Así que dentro de lo que es el peso para descargarlo No pesa lo que está acá No me acuerdo exactamente el peso ahora Pero creo que pesa uno un giga 900 O casi dos gigas y el otro un giga Así que está por esos valores Bueno, una vez descargado Los tienen que extraer Porque están en un RAR Están comprimidos Lo tienen que extraer Que con culo ya saben Es un archivo RAR Hacen clic derecho Extraer aquí Y lo extraen Los tres archivos tienen que estar juntos En la misma carpeta Y una vez que lo tienen acá Lo van a abrir Sobre todo el que dice setup Ese es el que tienen que abrir Voy a decir algo Que le ha pasado a un chico Y por ahí le puede pasar a muchos Tema antivirus Tengan en cuenta que si a veces lo abren Y le dicen que el administrador No les deja abrirlo O que les tiene un error Y se les borra el archivo Es un tema del antivirus Así que lo que tienen que hacer O lo más importante Es ir acá abajo Poner Windows Defender Sobre todo donde dice Protección contra virus y amenazas Y una vez que lo abrieron Se van a ir A donde dice Protección contra virus y amenazas A donde dice Administrar la configuración Y yo les recomiendo Que desactiven momentáneamente Lo que es protección real Basada en la nube Envío automático muestras Y protección contra alteraciones Lo desactivan Vuelven a extraer el setup Lo abren Ya le va a dejar instalarlo Una vez que instalan el juego Recuperan esto Simplemente porque muchas veces pasa Es un problema del Defender En mi caso no tengo ese problema Así que directamente Voy a abrir el ejecutador Una vez que lo abro Acá le va a aparecer esto Acá con la imagen de Messi Le van a dar a siguiente Le ponen que acepto el acuerdo Siguiente Bueno Y acá la carpeta para instalar el juego Yo les recomiendo Que donde tienen Su carpeta principal Generalmente Muchos de ustedes ya han jugado Si no han jugado No importa Lo que van a hacer Es directamente Seleccionar En el disco C Nos vamos a ir a nuestro disco C Archivo programa por 86 Y nos vamos a ir a la carpeta Konami Si no tienen esta carpeta Konami La pueden crear O lo instalan donde quieran Esto es una sugerencia mía Abren la carpeta Konami Y yo les recomiendo Que hagan Un archivo que se llame O una carpeta que se llame Azpatch edición 21-22 O le ponen el nombre que quieran Pero bueno Azpatch 21-22 Es la idea Porque acá lo vamos a instalar el juego Entonces Ahí lo seleccionamos Y ponemos aceptar Nico ¿Cómo se crea la carpeta? Bueno Si no saben crear una carpeta Es muy fácil Se van a disco C Archivo programa por 86 Konami Y acá Si yo ya la creé Hacen clic derecho Nueva Carpeta Y acá le ponen el nombre Que ustedes quieran Ok Ahí se crea la carpeta Bastante bastante fácil Bien Volvemos entonces al instalador Seleccionamos la carpeta Le ponemos aceptar El juego se me va a instalar ahí Le voy a dar a siguiente Acá le ponemos siguiente Que crea un acceso en el escritorio Y le damos a siguiente Ahora se me va a instalar Ponemos instalar Ahí se empieza a instalar Así que Lo voy a instalar Para que ustedes vean Que funciona todo bien Y de esta manera Vamos a hacer una pausita Esperamos que se instale Y seguimos con la explicación Bien chicos Se acaban de instalar Para que vean Ahí está Finaliza Desclicueen ejecutar No ejecuten todavía el juego Y pongan finalizar Bueno Una vez instalado Para acordar si está bien Tienen que tener estos archivos Adentro Y tener esto Perfecto Acá lo tenemos Bueno ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso va a ser Pegar el Option File El Option File Lo vamos a tener También En una carpetita Esperen que vuelvo Para acá Que yo lo tengo Exactamente acá En instalador Bien El Option File Va a ser este archivito Que ustedes ven acá También lo van a descomprimir Lo van a copiar Y esto lo van a pegar En documentos Konami Se le va a crear una carpeta Que se llame Azpatch Edición 21-22 Ahí es donde lo tienen que pegar Ponen Save Folder 1 Y acá lo van a pegar Y acá le ponen reemplazar Yo tenía un RAR acá Porque bueno Lo había usado de prueba Así que lo van a pegar acá Una vez que lo pegan acá Ya les va a tomar el Option File Con todos los jugadores Eso va a ser muy importante Ok Pasamos a lo siguiente Volvemos para atrás Ahora vamos a instalar Lo que es Los archivos Runtime Los archivos Runtime Los tengo en el escritorio Van a ser estos que están acá Estos archivos van a Hacer que el juego No se crashe Con el famoso error Runtime Entonces Lo que tienen que hacer Son copiarlos Apretan Bueno Clic derecho Y copiar Y lo van a pegar Instalando su juego Disco C Archivo programa por 86 Konami Azpatch Pro Evolution Soccer 6 Y acá lo van a pegar suelto Ok No tienen que pegarlo En ninguna carpeta Sino que lo tienen que pegar sueltos Acá ponen sí Continuar Y acá ya están Instalados todos sus archivos Bien Ahora lo que vamos a hacer Es Instalar el fix Y una vez que instalamos el fix Ya estaría todo Pero Faltaría algo más Si son nuevos Así que No se vayan todavía Vamos a instalar Lo que es el fix Que lo tenemos exactamente acá El fix Lo que va a hacer chicos Es reemplazar Alguna fey de jugadores Que salieron nuevas Como por ejemplo La de Carrascal La de Zuculini en River Se agregó la de Alex Vivo Nueva Juancito Ramírez en Boca Bueno Y de esa manera Van a tener las face corregidas Y lo que es uni Acá son uniformes Se agregó O se corrigió El de Argentino Junior Que tenía un error Así que lo que yo recomiendo Es que hagan lo siguiente Que ahora les voy a explicar Y también se agregaron Los nuevos de B Metropolitana Son todos los nuevos Actuales 2021 Así que lo pueden disfrutar también Bueno Primero vamos a hacer lo siguiente Vamos a agarrar Face High Y skin Lo vamos a copiar Porque esto Se pega muy pero muy fácil Volvemos a donde teníamos Nuestro juego Vamos a Kid Server Vamos a GDB Y acá directamente Lo copiamos Y lo reemplazamos Ponen reemplazar archivos Si les pide que si Ponen continuar Y ya está Ya se reemplazó Y ya va a andar todo bien Ahora lo vamos a probar Dentro del juego Para lo que es uniforme Lo que yo recomiendo Es lo siguiente Van a entrar a Liga Profesional El Argentino Lo van a borrar ¿Por qué? Porque el Argentino Del parche Tenía muchos más kits Y entonces se le van a mezclar Y del fix Van a copiar El que dice Argentino Junior Y lo van a pegar acá Ok Dentro de Liga Profesional Acá lo pegan suelto Ahí está Ahí ya se pegó correctamente Bien Y lo que es Bmetropolitano Lo mismo Entran a la carpeta Bmetro Borran todos los archivos Porque van a tener Los kits viejos Le ponen acá que si Acá se eliminan Y van a pegar Los archivos nuevos Esto es un opcional Pero bueno Háganlo porque Tienen los kits nuevos Y está muy pero muy bueno Ahí está Vamos a esperar que se eliminen Bien ahí se eliminaron Ahora vamos a pegar los nuevos Ponemos continuar Ahí se están pegando Todos los nuevos Esperamos un segundito Ahí se pegaron todos Así que ya tenemos Todos los de Bmetropolitano Bueno ya con esto Tendríamos todos instalados Lo único que nos faltaría Chicos por hacer Es configurar el Setting El setting Nos va a permitir Poder jugar A pantalla completa Ya lo tengo Full screen Yo a la máxima resolución Esto va a depender De su monitor Ustedes fíjense Dependiendo de la PC Que tengan Lo pueden jugar En modo ventana Para que se lague menos Le pueden bajar Los gráficos Bajar la resolución Esto va a depender De ustedes Y después en Player 1 Acá pueden configurar Su joystick Recuerden seleccionar Acá el joystick Que tengan A mí ya me lo toma Y acá pueden configurar Los botones Para directamente jugar Ahora lo vamos a abrir Voy a abrir el que dice P6 Y van a ver que está todo Ahora Quieren subir Porque les voy a dejar El opcional también Para los que son nuevos De los estadios Como es el tema De los estadios Primero vamos a abrir el juego Para ver que funcione Todo bien Eso es lo importante Ahí está cargando Esto todo en vivo Para que vean Que lo instalé Y sale andando No tengo que Hacer nada más Obviamente Pegar todo Todo lo que les dije Bien ahí está abriendo Tac Cargando Ahí está el menú Perfecto Como ven Puedo ir tranquilamente A editar El juego no se crashea Eso es algo muy pero muy bueno Vamos a ir a River Recuerden que para ver bien el kit Entren a un jugador Y salgan Ven que ahí se actualiza Entonces ahí pueden ver bien los kits Como ven Están todas las face Para ver si está bien Fíjense El Eruno Zuculini Full HD esta Que es la nueva También fíjense Que está la nueva De Tomás Galván Que es el nuevo jugador de River Si van a Boca Está la nueva De Juan Ramírez Recuerden entrar al jugador Y salir Ahí se actualiza la camiseta Ahí está la nueva De Juan Ramírez Está muy pero muy buena Y también está La face de Agustín Rossi Que está muy en HD Está excelente Bueno Como ven Funciona todo correcto Bueno Que pasa con el tema de estadios Y tema de relatores Ahora les explico Esto para los nuevos Más que nada Y los que no son tan nuevos también Bien Les voy a dejar un link Con relatos Una vez que se descargan los relatos Los relatos se reemplazan En el DAT Este archivo que dice S-Sound Lo reemplazan Van a tener relatos de Viñolo Relatos de Mariano Kloss Relatos de Giral Bueno un montón El que quieran Lo descargan Se la man en una carpetita Mira yo me dormí en una carpetita acá Tengo un hijo de relatos Acá relatos Ven acá los tengo en carpetita Entonces Un día quiero jugar con Giral Que relate Giral Copio el S-Sound Me vengo para atrás Donde estaba recién Y acá lo reemplazo Ven Reemplazo Y ahí ya tengo los relatos de Giral Entonces ustedes Pueden descargar Tener una carpetita Y usar cuando quieran Jugar el que quieran Tema de mods También recuerden pegar los mods Les voy a dejar videos Donde tienen muchos mods Tienen el mod de la liga profesional El mod de libertadores El mod de eliminatorias El mod de lo que se les ocurra Son archivos que se abren Dentro del mod Bueno eso lo pueden ver En los videos que ya expliqué Y jugar Si quieren Copa Argentina Con el mod de la Copa Argentina Y cosas así Así que también Bueno tema de estadios Si ustedes van a GDB Una vez que instalaron el juego Perdón En Stadiums No van a tener estadios Porque lo que dice acá fue Dejar la carpeta Dejar el map El map está Como lo pueden ver acá Lo único que le falta Son agregar los estadios Tienen dos opciones Si ya tenían los estadios Vayan a su parche anterior Por ejemplo Yo voy a ir a mi parche anterior Provisión so que soy Kit Server GDB Stadiums Acá tengo todos Los que hacen Copian todos Los que quieran Voy a copiar algunos Para que no pese tanto Los copian Control C Y se van a instalar En su juego En Konami Hace Tapachos 21-22 Kit Server GDB Stadiums Y acá los pegan Bueno Hacen eso con todos Los estadios que ustedes quieran Y de esa manera Los pegan Si nunca se descargaron Estadios Les dejo los links abajo Tienen todos los de Argentina Todos los nuevos Y le dejo opcional En otro link también El estadio nuevo de River Atención que en este parche Tenemos el estadio nuevo de River Con el tema de eso Bueno Que está afuera De ahí De donde está la tribuna Así que en este estadio Se va a llamar River Play No, este El Monumental Buenos Aires Nuevo Se llama Se los voy a dejar también aparte Lo voy a dejar acá en el escritorio Para acordar de subirlo Bueno Nada más por explicar chicos Espero que lo hayan entendido Disfrutado Cualquier duda Me la dejan en comentarios Y como siempre Agradecer a todos los creadores de contenido Están en la descripción Y muchísimas gracias a todos ustedes Por seguir apoyándonos Amigos Un likeazo Mucho peséis Disfruten Y nos vemos en el próximo video